Valentín Junior Cuando acaricias mi piel Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir que en la cama yo soy el mejor Puedes fingirme mil veces Y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí Que no hay en tu pecho una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que hace ya un tiempo me dejaste de amar Me puedes vestir con el corazón Puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Me enciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes fingirme mil veces Y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí Que no hay en tu pecho una huella de mí Que todo acabó, que ya te perdí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que así un tiempo me dejaste de amar Pero tu mirada me puedes vestir con el corazón Puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Pienciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor No miente mi amor No miente mi amor No miente mi amor Sogadén Lo miente yo Es que el amor Liar